Lo más importante será el domingo, los partidos de la Coa Perú. De cuatro equipos, dos van a avanzar y dos quedan en el camino lamentablemente. Así es, el fútbol, vamos a hablar a propósito con un conocido futbolista, muy querido aquí en la región, que ha tenido un paso exitoso, brillante, en el conjunto del Deportivo Binacional, y que ahora defiende las sedas de un equipo histórico, querido también en Juliaca especialmente, nos referimos al Día de los Rojos de Juliaca. Herbie Cambú está en la comunicación con nosotros. Hola, Cambú, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Ahí esperando, ¿no? Con ansias, nosotros los periodistas y los hinchas, el partido, pero ¿cómo están ustedes? Yo bien, bien, yo tranquilo, nos fuimos entrenados, hoy hemos tenido una práctica, les salió el briseño, temprano a las 7 de la mañana, hemos terminado, hemos entrenado dos horas, y ahorita descansado, toda la tarde descanso, ¿no? Mañana también se retoman los entrenamientos, el último entrenamiento, el briseño, y estamos listos para el día domingo, ¿no? Seguro que se ha hablado, y han conversado ustedes, la dirigencia, los propios futbolistas, luego de esa derrota que dolió, pero de la que hay que salir rápido, ¿no? No, claro, como yo le dije a mi compañero, yo en esa etapa nunca he perdido 3-0, nosotros fuimos la mejor defensa, para que los demás equipos no hagan un gol, era difícil, pero bueno, esta parte del fútbol, ¿no? Yo creo que el hinchazo jugó tan bien, hay que dar también valor a también, que jugó bien, pero bueno, como te digo, 3-0 es un resultado que duele, ¿no? Pero no es un resultado que define todo, o sea, tú puedes perder 3-0 y ganar 3-0, 4-0, es un resultado que engaña, bueno, porque el primer gol nos hicieron a los 44, o sea, nosotros hemos tenido todo cerrado para ir en el primer tiempo con un empate, ¿no? Pero bueno, han sido errores, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y ese gol termina de cambiar, me parece, todo el panorama del partido, ¿no? Sí, sí, tienes razón, porque yo, como yo lo hablé antes a los chicos, que tenemos que ir por lo menos 0-0 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo le vamos a ganar, porque se van a desesperar. Pero no pasó, creo que Luque le cabezó a dos grandotes ahí, pero eso son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Bueno, hay que voltear la página, pensar a domingo, como tú mismo lo has dicho, que es un resultado que duele, a mí me dolió perder 3-0 así, pero también hay que saber que también nosotros tenemos, hemos tenido a gente también, a Ustamaita, que no estaba, entonces Andro, que no estaba al 100%, porque jugué contra Racing, todo cansado, entonces tenía que, todo el partido de Copa, también como se dice, son partidos de machos, ¿no? O sea, son partidos que se juegan cada dos días, no es algo sencillo, porque el nivel de Copa también ha crecido, ¿no? O sea, tú juegas, jueves, y te ponen, te reprograman domingo, entonces te jodió, a veces no es fácil, ¿no? O sea, encima viaja tres horas para ir a Zamacuzani, entonces no es algo simple tampoco, ¿no? O sea, pero no es escuta, ¿no? O sea, pero también, ellos también harán lo mismo también para llegar acá, porque yo creo que la mayoría de los jugadores de Zambiur viajan en Fuyaca, ¿no? O sea, entonces nosotros vamos a trabajar también, hemos visto cómo juegan ellos, yo creo que este fin de semana lo vamos a recuperar a Ustamaita, vamos a recuperar a Sandro al 100%, vamos a recuperar a Carigo, vamos a recuperar a Guamaní, también que no estaba en el partido, y vamos a ir a pelear, vamos a ir a presionar desde los primeros 15, 20 minutos para poder forzar a hacer un gol o dos goles, porque ellos, como se dijo, el primer gol de ellos ha sido los 44, en el segundo tiempo se abre el charbel, se abre el arco, ¿no? Pero, como te digo, nosotros estamos mentalizados que podemos revertir esta situación, porque no es imposible, pues no, o sea, hay que ir con toda la gana, hay que ir con, como se dice, la cabeza fría, y si a nosotros no hicieron tres goles, entonces nosotros también podemos hacer tres también, entonces no es imposible, porque jugadores, si tenemos delantero uno, tenemos los mejores delanteros de la Copa, hoy por hoy, ¿no? Yo creo que ellos tienen que saber que todo depende de ellos, todo depende de ellos y depende de los 11 que van a arrancar el día domingo. Sí, pues, a él, porque decía, cambia todo el primer gol, minuto 44, una cosa es irse con el 0 a 0, y otra irse con 1 a 0 en contra, eso molesta, obviamente complica, y en el segundo tiempo, ¿fue decisión de ustedes o del comando técnico? Porque salieron a atacar, salieron a buscar el partido, y ahí de contra es que consigue el segundo tanto, a ver, perder 1 a 0, 2 a 0, tal vez un poquito más accesible, pero ustedes salieron, decidieron a jugar el partido también, a ir a buscar el partido, ¿no? No, sí, tiene razón Jesús, pero tú sabes que nosotros, ya lo recuerdo, nosotros donde vayamos somos local, ¿no? O sea, lo que me refiero, que nosotros somos uno de los mejores visitantes, ¿no? Entonces nosotros siempre salimos a proponer, ¿no? No salimos a echarnos atrás, porque no sabíamos que 1 a 1, o 2 a 0, como tú le dices, ¿no? Era un resultado por la revestida acá en el local, ¿no? Pero los dos goles, si te das cuenta, nosotros son regalos de mis compañeros, son regalos de nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no me gusta echar la culpa a nosotros, a los demás, porque cuando uno pierde, perdemos todo, cuando ganamos, ganamos todo. Entonces yo creo que los dos goles del segundo tiempo han sido goles regalados. Entonces, porque como tú le dices, los chiquillos no han sido concentrados, querían atacar al inicio, sin saber que 1 a 0 también es un resultado favorable, también, ¿no? Porque estamos de visita. Pero eso pasa por la experiencia, porque yo siempre le decía, vamos a ir, el empate la tenemos clara, el empate ya la tenemos antes de jugar, ya tenemos 0 a 0. Entonces hay que cuidar el arco primero, ¿me entiendes? Entonces cuando nos mete uno a los 44, entonces el equipo ya empezó a temblar poco, ¿no? El equipo ya tenía una presión que tenemos que salir. Yo le dije, no, tenemos que salir a defender de la misma manera que el primero tiempo el gol se va a abrir de forma natural. Pero hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido errores, la hinchada también presionaba, el árbitro también que pitaba toda la falta por otro equipo. Entonces no, no me gusta ir a la culpa a los árbitros, pero bueno, a veces, este, en Copa Perú, los árbitros son muy localistas, ¿no? Entonces va la presión del hinchada que gritan cada rato, entonces los árbitros pitan cualquier falta, ¿no? Entonces a nosotros no nos dejaba jugar, cada falta que cortamos nos pitaba, nos daba amarilla, pero bueno, es como te digo, yo a mí no me gusta poner excusa de sus, pero bueno, pensar el día domingo, con nuestra hinchada también, que yo creo que nos van a ir a apoyarnos, vamos a revertir eso, yo lo voy a dar 100% como vengo haciendo la cosa, ¿no? Porque mi objetivo, mi sueño era clasificar el día borroco a segunda, ¿no? O sea, yo tenía que cumplir eso, entonces yo no vino acá de paseo, yo no vino acá, yo vine a competir, ¿no? Entonces domingo vamos a competir igual, igual, yo creo que los delanteros que tenemos ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces vamos a ir con todo y vamos a luchar con la árbitro, vamos a luchar con todo y yo creo que la clasificación estará ahí, bueno. Sí. Lo de Sandro Castañeda, lo vi ringeando, ¿ha podido recuperarse? Esta lesión la viene arrastrando desde hace un tiempo, ¿no? No, sí, claro, como te digo, el nivel de Copa no es un... La gente piensa que a veces jugar en Copa Perú es fácil, ¿no? Porque son partidos seguidos, tú juegas jueves, te juegas viernes, y perdón, juegas jueves, te juegas domingo, y eso a veces es difícil, hasta a veces un jugador profesional para recuperarse son dos días, entonces no te dan recuperar, ¿me entiendes? Pero esa es la regla de Copa Perú. Entonces Sandro venía con una lesión, venía con un estirón el mudo posterior, ¿no? Pero bueno, ayer recuperó, a la mañana también recuperó, se está haciendo su terapia especial, ¿no? Entonces ya mañana ya estará entrenando, y Usamaita que entrenó a full a la mañana, también entrenó a Maní también, que nos dio mucha falta, también el partido pasado no estaba, pero bueno, nosotros por el día domingo ya recuperamos todos los jugadores, ¿no? Vamos a estar 11 contra 11, y vamos a pelear porque no tenemos jugadores que están suspendidos, gracias a Dios, ¿no? Entonces no hay excusa, entonces nosotros tenemos que salir a matar desde el primer tiempo, ¿no? Correcto, hace el mensaje llamado a la gente, al aficionado, para que puedan repletar, ¿no? Porque el futbolista al ver el estadio yendo siempre se motiva, y ojalá que el día domingo sea un lindo espectáculo con toda la gente ahí alentando en las tribunas, ¿no? No, claro, yo sé que tú mismo lo has dicho, porque nosotros creo que el mejor jugador el domingo va a ser la hinchada, porque se ve un hinchada increíble a Macustani, cuando se han jugado de los primeros minutos hasta hasta los 90, fue increíble, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. La hinchada de Copa Perú, a veces cada día me sorprende, ¿no? O sea, se vi también contra Racing, también el partido pasado, se vi también con Sobratira, que vino como 15 buses aquí a apoyar a Sobratira, entonces Sobratira jugaba acá en Culiacas como tiran local, entonces yo creo que el jugador más importante es el jugador 12 que la está de hinchada, ¿no? Entonces nosotros llamamos a nuestra hinchada que el diablo rojo, que tenemos el equipo más emblemático de Culiacas, el equipo más grande, ¿no? O sea, puedo decir, que tiene más historia, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que ir el domingo a apoyar al equipo si queremos clasificar, porque eso de verdad depende de nosotros mismos, depende de los jugadores, depende de la hinchada también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hinchada para eso, que no va a ir a apoyar como en Macusani se apoyó a Tambío, ¿no? Porque Jesús subía la cancha y estaba todo lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Cada pelota que tocaba al jugador, el diablo gritaba a la gente de afuera, entonces era increíble. Entonces ese también es un plus también para los jugadores. Yo creo que nosotros tenemos hinchada que van a ir domingo a apoyarnos y vamos a salir todo adelante y vamos a ser contentos el día domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Hermes. Mejor de los éxitos siempre, hasta cualquier momento. No, gracias, Jesús. Gracias. Saludos a todo el mundo por allá. Un abrazo. Perfecto. Perfecto.